Ya está en el departamento de los ciudadanos. Los pobladores del Pando y el Delirio denuncian que la caída de este puente tiene incomunicada a cerca de cuatro comunidades, por lo que la única opción para desplazarse es al lomo de mula o caballo. Aseguran que los más perjudicados son los estudiantes. Se nos dificulta la llegada debido a las crecientes de agua, el barro y los compañeros a veces no pueden llegar. A la falta de puente se suma el mal estado de la vía. Los campesinos de la zona afirman que no pueden sacar sus productos, por lo que muchas cosechas se están perdiendo. Que nos mejoren la vía, que nos tengan en cuenta, que hace mucho tiempo que no nos tienen en cuenta en lo que es la vía, el puente aquí caído. Por su parte, el alcalde municipal aseguró que no puede intervenir ni la vía ni el puente, debido a que la zona no está delineada territorialmente, por lo que no se ha establecido si es jurisdicción de Cáceres o de Caucasia. Mientras esto no lo dirima la asamblea departamental, no podemos seguir invirtiendo en ese sector. El puente que se cayó medía unos 22 metros.